Ahora que han llegado a nuestro laboratorio, ustedes también podrán ser agentes secretos, pero deben estar preparados para conocer a detalle la manera en que opera esta importante corporación. Pues ahora que ya nos conocen y aprovechando que están todos reunidos, les vamos a poner el video de iniciación, para que cuando salgan de aquí sean todos unos agentes secretos. No, ese no era. Es este. Ahora sí, disfrútenlo.